La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informa que obtuvo sentencia condenatoria de 46 años de prisión en contra de Juan N. por los delitos de feminicidio y homicidio calificado. Los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2023 en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia reitera su compromiso con la sociedad zacatecana, logrando con ello el acceso a la justicia y que el culpable no quede impune. Asimismo, se obtuvo otro fallo condenatorio de 25 años de prisión en contra de Ednoviene por el delito de feminicidio. Los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2023 en el municipio de Nochistlán, Zacatecas. Además, se obtuvo fallo con sentencia condenatoria de 80 años, 10 meses y 15 días de prisión en contra de Gerardo N. por los delitos de violación agravada, violación equiparada agravada y abuso sexual agravado, todos cometidos con violencia. Los hechos sucedieron en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Además, otra sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de Carlos N. por el delito de violación equiparada agravada. Los hechos ocurrieron en el municipio de Valparaíso, Zacatecas. También la Fiscalía comunicó que, en coordinación con personal de la Sedena, se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Policía Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, quienes participaron en los hechos ocurridos el pasado 14 de abril de 2024 en el referido municipio. La situación se encuentra controlada y las personas detenidas serán puestas a disposición del juez de la causa que lo reclama, autoridad que en las próximas horas resolverá la situación jurídica de los indiciados. Por otro lado, se llevó a cabo diligencia de cateo en un inmueble ubicado en la población Tepechitlán, con la finalidad de cumplimentar una orden de aprehensión en contra del director de la Policía Municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, quien participó en los hechos ocurridos ya mencionados. Gracias por ver el video.